El deporte que yo practico, que es parkour, te exige muchas cosas físicamente. Exige fuerza, resistencia, mucha noción de tu cuerpo en el espacio, flexibilidad. Siempre te vas a enfrentar a algo nuevo y siempre va a haber un reto más difícil. Para empezar, mucha gente me pregunta, ¿cómo le haces para no tener miedo? Y es como, yo tengo ese mismo miedo que tiene todo el mundo, pero pues he aprendido a escucharlo. A manejarlo y a respetarlo, ¿no? Porque el miedo es algo que necesitas para sobrevivir. Ella aprendió a caminar, ¿sabes dónde? En tumbling. Aquí había un tumbling en el jardín. Entonces, pues era divertido caerse. Desde chiquita, trepaba. Trepaba sillones, trepaba desde bebé. Lo que hacía con la puerta abierta, se encarreraba cada vez más para llegar hasta el sillón de un brinco. Ya traíamos una educación de no decir no para nada. O sea, esa palabra aquí no existió jamás. No hagas esto, no toques, no subas, no. Sino al revés, o sea, se va a subir esa escalera. Inevitablemente ahí va, o sea, se va a subir. Y entonces, a ver, pon aquí el pie, pon aquí la mano, sube, ¿no? El abucio creció impulsada por su corazón valiente y su espíritu intrépido. Apenas tenía cuatro años cuando esa fuerza interior la encaminó a la gimnasia. Siempre fue muy disciplinada de no faltar, de echarle muchas ganas, ¿no? Llegaban los días, es que no vas a ir a la gimnasia hoy porque es el cumpleaños de tu primo. No, bueno, unos berrinches, porque tenía que ir al cumpleaños de su primo. Y entonces mi hijo decía, si esta niña no tiene infancia, ya sáquenla de ahí. Lo que me gustaba de la gimnasia eran todas estas sensaciones, ¿no? De estar en el aire, de estar de cabeza, de dar la vuelta. Pero el que mejor se me daba era viga de equilibrio. O sea, creo que el que no me gustaba nada, me daba mucho miedo y era muy, muy mala, eran las barras. Obviamente lo fui haciendo cada vez más, más tiempo, ya de manera como más, más formal. Y, pues sí, terminé siendo gimnasta de alto rendimiento durante nueve años. ¡Bravo! Estuvo yendo a nacionales. Le fue muy bien y después ya se fue al Centro Nacional de Alto Rendimiento, ahí en la ciudad deportiva, que ella fue la primera generación de ese centro. Cada vez había más medallas y satisfacciones, pero su espíritu marcaba una encrucijada. Para hacerme como más profesional o mejorar, tenía casi que escoger entre la escuela y la gimnasia, ¿no? ¡Gurana! Como que me hizo preguntarme si realmente era lo que yo quería, ¿no? En la gimnasia era un mundo muy hostil, porque te inculcaban mucho esto de competir a toda costa y tus compañeras no eran tus compañeras, o sea, si entrenabas con ellas, pero eran tu competencia. Fueron semanas de angustia de ella y nosotros, pues, no sé, es tu decisión. ¡Bravo, Hela! ¡Súper bien, Hela! Cuando yo me salía a los 13 años, lo que más me costó dejarla fue decir, nueve años de mi vida tirados a la basura. ¡Bravo, Hela! ¡Bravo, Hela! ¡Bravo, Hela! ¡Bravo, Hela! ¡Bravo, Hela! ¡Bravo, Hela! Ya con la gimnasia en el archivo, su fuerza se dirigió a otros caminos. Algunos de ellos los había recorrido en su infancia. Julián Bucio es el fundador de P.O.B. Stunts, la empresa más prestigiada de México para escenas de acción. El trabajo de nosotros es realizar las escenas de peligro en las naciones, cine, televisión, publicidad. Porque como todos sus tíos se dedican a eso, fue muy natural. O sea, así como íbamos al rancho a hacer una fiesta de cumpleaños, y ahí estaban los caballos y de eso se trataba. Entonces, tenía ya como ese contacto, pero nunca aprendí a montar pues realmente bien. La verdad es que hasta ni me gustaba, me daba mucho miedo. Yo me acuerdo que nos subíamos de chiquitos, yo ni alcanzaba los donde pones los pies para mantener el equilibrio y eso. Porque mi tío, el que tiene ese rancho, le arreaba los caballos y los caballos iban así, yo no sé, sentía que iban muriendo arriba. Y ella pidió a su tío trabajar ahí, mucho antes de cumplir los 18, y el tío le dijo no. O sea, hasta que no acabes la escuela y no cumplas 18, no puedes trabajar aquí, ¿no? Ella puso en pausa sus anhelos para hacer doble de riesgo, pero no desistió. Hizo danza aérea, circo y acrobacia. Su cuerpo conquistaba otros límites. Y el día que cumplió 18 le habló, ese mismo día. Oye, ya tengo 18 y ya acabo la escuela. Ya voy a trabajar, ¿no? Entonces se acercó y empezó a entrenar y pues tiene muchas habilidades naturales y no tan naturales, sino por todo ese background deportivo que trae. Pues empecé a tener trabajos, obviamente, pues más simples. Pues algunas caiditas, marcar algunos golpes. Y ya de grande que empecé a trabajar con ellos, pues sí me tocó ya aprender a montar a caballo ya de una manera como más formal y más estricta. Y pues sí, tuve que un poquito vencer ese miedo, pero pues sí le agarré cariño y sí he hecho ya cosas, digamos, para cine con caballos. Los nueve años de gimnasia no habían sido un desperdicio. Y en los entrenamientos de los dobles de riesgo, también conocidos como stonts, había practicantes de una disciplina que apenas amanecía. Y me dijeron como, oye, pues vimos que haces un poco de acrobacia, a lo mejor deberías intentar hacer parkour, quizás te iría bien, no sé qué, porque además aquí en México casi no hay chavas. Y me empezaron a invitar a los entrenamientos. Me enseña ella el video del primer día donde practicó parkour y, bueno, dentro de lo que yo pude apreciar, parecía que ya tenía mucho tiempo, ¿no? Al poco tiempo, un chico que hace parkour, pero de otro lado, me dijo como, oye, pues estamos organizando un evento que va a tener una competencia. Y para mi sorpresa me fue bastante bien. En ese entonces las competencias de parkour siempre eran mixtas. Entonces fui la única mujer en pasar a la final. Y como que ahí resurgió un poquito en mí como esa parte competitiva. Pues fue escalando y escalando y escalando dificultad. Empecé a decirle a estos chicos como, no, quiero entrenar más, invítenme más. Sí, en algún momento, ya tiempo después, conocí al que es mi entrenador ahora. En algún momento llegué ya a conocerlo, a entrenar con él y dije como, sí, o sea, esto es lo que necesito para mejorar. Y obviamente ella destacó bastante rápido por el nivel de complejidad que ya tenía en sus acrobacias, la potencia que tiene. Y bueno, sí, o sea, resaltó rápidamente aquí en México. Él había encontrado un nuevo lugar para descubrir el potencial de su cuerpo. Y muy pronto empezó a prepararse para competencias nacionales e internacionales. Sus ejercicios eran cada vez más espectaculares, pero también aumentaban el riesgo. Y con el riesgo venía un compañero de viaje inevitable. Todo ese episodio duró cinco segundos tal vez, pero se nos hizo eternos, ¿no? También la gente que lo estaba viendo ahí, ellos de por sí ya estaban muy nerviosos por el combo este complejo que estaba haciendo. Cuando da mucho más miedo es cuando no sabes ni qué pasó. O sea, que dices, ¿cómo es que? ¿Por qué mi cuerpo reaccionó así? ¿O qué hice? ¿Que estabas en el aire y no sabías ni dónde estabas? Aquella mañana, Ella practicaba un combo de alto grado de dificultad. Poco a poco había logrado los elementos. Hasta que en una milésima de segundo, se vio a los ojos con la alarma de supervivencia más primitiva. Creo que no puedes decidir cuándo tener miedo y cuándo no, sino pues está ahí. El miedo del parkour siempre es algo súper presente. Desde el día uno que tú practicas, es algo que te llevas en la mochila. Digamos que tu primer paso de miedo, nivel uno, lo saltas. Pero luego existe el nivel dos de miedo y luego el nivel tres. En lugar de dejar que el miedo me domine, más bien lo controlo y lo uso a favor para cuidarme. Creo que mido bastante bien el riesgo de lo que estoy haciendo y valoro, ¿no? Lo tiene bastante consciente de que está poniendo siempre su cuerpo al límite. Ningún golpe ha hecho que el miedo eche raíces. Tampoco lo hizo aquella caída. Y no, la verdad es que lo asimiló bastante bien. Te digo, no voy a dejar que esto me consuma y pues le doy. La mejor forma de hacer frente al miedo es mantener el cuerpo alerta y afinado. Ella dedica más de cinco horas a su entrenamiento diario, que incluye largas rutinas para fortalecer los músculos, una rigurosa alimentación, disciplina y trabajo mental. Yo sí creo que dentro del deporte también hay toda una parte mental. O sea, y creo que al final de cuentas es lo que me ha hecho destacar también a nivel internacional. Él adominó rápidamente el territorio nacional y su nombre empezó a sonar más allá de las fronteras. En 2022 se mantuvo invicta en todas las copas del mundo. Y así llegó al campeonato mundial de Tokio. Era la favorita, pero la federación no pagó el viaje de su entrenador. Ella también sintió ese peso, ¿no? De ir sola, pero dijo, pues lo voy a hacer. Todo el tiempo nos estuvimos mensajeando lo más que podíamos. Ella me decía, oye, ¿cómo ves esto? Yo voy a armar esta ronda, quiero hacer esto. Y así, a 11.300 kilómetros de su lugar de nacimiento, Ela se enfrentaba a las elegidas del parkour. Y la mexicana, Ela Buccio. ¿Mexico? De hecho, ella es de las mejores del mundo. ¿No? Por calificación, ¿no? Sí. Pues las que pasaron antes hicieron un súper trabajo, no tuvieron errores. Porque en el clasificatorio no me caí, me salió todo súper limpio y tal. Entonces yo sabía que si salía igual, iba a ganar. Bueno, se viene México. México, se le fue muy bien en el campeonato. Ahí empieza un combo. Son 17 movimientos sin dar más de dos pasos. Ahí me caí. Esto es desvado. Se cayó en las conexiones fáciles. Ah, pasajes muy gimnásticos. Eso lo agregué para hacer tiempo. Ella me está contando. Yo ahí estaba escuchando. Dos, uno. ¿Ahí qué le dijiste? Sí, me dijo como, ay, muy bien. Y justo le dije como, uff, no sé cuánto me van a quitar por la caída. Ah. Sí, como que ahí yo ya fui así de que no, ya quién sabe. ¿Es lo que estabas pensando? Sí. Yo pensé que me iban a quitar un buen. Entonces, como que ella iba caminando a ver mi calificación medio así como que, bueno, pues, ni modo, ¿no? Así a ver qué pasa. Yo estaba viendo la transmisión. Porque en mi tabla, claro que ella iba de primeras, ¿no? Y traía una buena ventaja, además. Pero yo decía, no sé, no sé si estoy viendo todo lo que los demás jueces ven. Entonces, esos momentos así que estás esperando, ¿no? Que pongan la calificación y la volteaban. Todo el mundo así, comiéndose las uñas de Mercova. Hasta nosotros. La oportunidad de tener un ratito en ese programa. ¡Irra! ¿No? ¡Ventis! ¡Ventisiete! ¡Ventisiete! Nada más tenemos dos puntotes de esa casta. No, no sé si. Indiscutible. No me lo podía creer. Y de todos modos es algo que al menos yo me tardo mucho tiempo en procesar. O sea, hasta ahora como que a veces digo, así que soy la campeona mundial. O sea, como que a veces no me la creo, ¿no? Todavía. Y luego más adelante pues vino la premiación. O sea, pues ponen las medallas, ya se suben. Y cuando empieza el himno nacional, ¡uy! Y así, ahí sí, para que veas que pues es yo creo que el momento más bonito, de los más bonitos de mi vida, así definitiva. Y ahí, ¿qué sientes, eh? Pues como cuando te cantan las mañanitas. Que no sabes qué hacer. ¿Tú sabes qué carácter? Qué mañanitas, sí, qué mañanitas. Pues no sabes qué hacer. O sea, primero no sabes qué hacer y luego ya pues te quedas pensando pues todo lo que pasó para que llegara ahí. Porque se hace una eternidad, ¿no? Sientes que estás tres horas. No, pero imagínate, o sea, siempre cuando... Cuando escuchas el himno nacional en una competencia de ese tipo, pues siempre es bonito. Pero de tu hija, pues... No, bueno. No pasa. Pero además son sueños como personales, ¿no? Cumplidos. Pues sí. O sea, además de sus sueños, los de uno, ¿no? Sí. Bueno, allí está el podio entonces del estilo libre que veíamos de parkour. La imagen de Ella ha crecido desde entonces, pero su disciplina sigue intacta. Después de muchos años de buscar el máximo potencial de su cuerpo, Ella ha encontrado límites que van más allá del promedio. Para los ojos convencionales, sus habilidades se asocian con las de personas con superpoderes. Si uno no conoce a ella y la ve en la calle, puede pensar que es una mujer súper tímida, súper tierna, seria. Su personalidad es muy, muy tranquila. Está hasta yo diría que un poco distraída. Pues sí, con un perfil bajo, por así decirlo, como tú dices, con sus lentecitos y todo. Y de pronto se quita los lentes. Cushin y kishin. Y luego ya. Ok, no tengo que ver, tengo que actuar. Y la Ela poderosa, así súper elastic girl, mujer maravilla, es la que ya está en modo batalla. Pareciera que, si lo analizas, ella está en reserva energética en la vida normal, pero cuando llega a la actividad, trácala, o sea, a reventarla, porque la revienta con cada paso que da. Cuando entrenas, se siente así el power, así la adrenalina y toda la intensidad del entrenamiento. Aparte de este modo bestia que ves activado, yo logro ver en su mirada cuando dices, claro, ya lo va a hacer. O sea, ya lo tiene. Se ve la seguridad, se ve consciente, está dominando el espacio, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y lo va a ejecutar. Ela es pronombre y Ela es verde, aviso de género y poder de acción. Para mí es un gran honor poder entrenar y practicar junto a ella, y también ella es muy generosa al mismo tiempo en la práctica, como que siempre da consejos, es muy observadora y es muy asertiva. Creo que a todas las nuevas, nuevas, nuevas que vienen en camino, les llega una brisa de poder, de si ella puede, yo también puedo. Y lo lindo de los entrenamientos acá, nos ponen una tunda pareja, o sea, todos los cuerpos entrenan a la par. Yo crecí muy libre de roles de género, yo desde niña aspiré y estuve orgullosa de ser fuerte y hábil, y nunca, al menos en mi familia, nunca se me limitó en ese sentido. El mensaje que manda con su cuerpo no solo ha cambiado el parkour, también ha llegado a la industria de dobles de acción. Hace cosas mejor que muchos hombres, ¿no? O sea, no creo que sea una cuestión de género. Me di cuenta como, es que en esta industria yo estoy valiendo por lo que hago. Como, a ver, pidieron cinco jinetes, vamos a mandar a los cinco de la agencia que van a resolver mejor esa escena. No importa si son hombres o mujeres, ¿no? El hecho de que Ella esté doblando también a hombres, pues a mí me llena de orgullo. Se me hace padrísimo porque muchas mujeres ven a Ella como punta de lanza. Ella ha doblado a muchos personajes en las pantallas. Pero hay una escena que le enorgullece. Y para lograrla, superó otro miedo de infancia. Los caballos. Es donde ella recibía un balazo por la espalda. Entonces tú vas en él, la inercia va hacia adelante con el caballo. La velocidad y registrar un balazo por la espalda. Pues requiere que tu cuerpo reaccione de una manera diferente a lo que marca la inercia, ¿no? Entonces estas reacciones, estas como contra la inercia. Ella registra hacia un lado y sale hacia un lado. Mientras el caballo te está llevando hacia el otro lado. Yo te puedo decir que está entre las mejores estontas a nivel mundial. Que no existe una competencia donde digas eso. Pero, pues yo después de 40 años de dedicarme a esto, de estudiar, de convivir, te puedo decir. Ya de pie en la cima, Ella tenía una motivación en el horizonte. El parkour formaría parte del calendario de París 2024. Parecía que su llama olímpica de infancia renacía. Yo mandé todo así a un lado en mi vida. Porque dije, yo de aquí al 24 me voy súper enfocada a esto, ¿no? Pero los sueños se apagaron muy pronto. Entonces, bueno, sale el parkour de los olímpicos 2024 y sí se me cayó el mundo. O sea, fue como, ¿qué? O sea, ¿de qué? Y entonces dicen como, bueno, se pospone para el 2028. Y una vez más, la ilusión duró poco. Y hace como dos meses anunciaron que quedaba fuera de los olímpicos 2028. Entonces, como que justo estoy en ese momento en que estoy replanteando y reacomodando toda mi vida, ¿no? Los sentimientos de dolor se encimaban. Se acercaba la Copa Mundial de Montelier 2023. Tuve dos semanas para, o sea, con una mano esguinzada, un pie esguinzado, el hombro con ligamento. Bueno, el cartílago roto. Perdí ese truco, me caí de cara. Me empecé a caer en otras cosas que según yo ya tenía súper bien. Me pasaron muchas cosas como también a nivel personal. Entonces, esas dos semanas antes de irme fueron muy duras para mí. Lloré muchas veces antes de irme a esa competencia de que ya no podía más. O sea, mental y físicamente ya no podía más. Ella llegó a Francia con un horizonte nublado. Pero era el momento de la competencia. El terreno en el que se siente más cómoda. La mejor parkurista del mundo. Cuando ya me fui a competir, logré hacer el truco combinado con ese combo que había estado trabajando. Me dio la mayor puntuación. El resto de mi ronda que dije como, me la voy a jugar, me voy a arriesgar un poquito haciendo cosas que a veces me caigo, a veces no. Todo salió así perfecto. Entonces, como que sí fue ya esa euforia y de soltar todo de esas tres semanas, dos, tres semanas de así de horror. Creo que disfruté igual muchísimo esa, pues esa victoria que hasta me costó más. Otra de las frases que había en esta casa era, sí, pero ¿qué sigue? O sea, ya triunfé en esto, ya hice esto, sí, pero ¿qué sigue? El presente de Ela es luminoso. Tiene cuatro títulos mundiales de parkur. Es jueza en torneos y la referencia inevitable para el crecimiento de su deporte. Recientemente, fue premiada también como la mejor doble de riesgo joven. El mensaje de su cuerpo es poderoso, pero esto puede ser poco cuando se vive al límite. La mujer que ha buscado llegar a su máximo potencial se cuestiona. ¿Será que puedo dar más? ¿Hasta dónde soy capaz de llegar? Y cada competencia me pregunto lo mismo. O sea, ¿segura que esto es lo que quiero? ¿Realmente quiero seguir con esto y tal? Que lo voy a seguir haciendo siempre y cuando lo siga disfrutando y me siga haciendo crecer como persona. Pero va a haber un momento en el que voy a decir, no, o sea, ya no y está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!